El primer modelo que vamos a ver hoy es uno que me gusta mucho, es el juego de la vida de John Conway. Como dice aquí en la descripción, fue propuesto por John Conway en los setentas, plasmado como un juego matemático, el cual lo popularizó Martin Garner en su columna de juegos matemáticos de la revista científica American y el modelo se desarrolla en una retícula donde se aplica en un conjunto de reglas. Propiamente no podemos interactuar con las reglas, ya están definidas, no hay parámetros, pero lo interesante es aquí las condiciones iniciales, que es con lo que vamos a estar experimentando en esta parte. Entonces, váyanse a actividad. Ah, es que creo que ya se abrió, pero en otra ventana, déjame compartir. A ver, creo que tenemos un problema con el sitio. Vamos a ver. Alex, ¿me escuchas ahí? Lo siento, no lo tengo claro. Hola, sí. Hola. ¿Sabes qué pasó ahí en el sitio? Yo creo que el servidor del instituto no aguanta tantas conexiones simultáneas. Entonces, lo que podemos hacer, y previmos esto antes, no tenemos que hablar sobre el estado del servidor, pero preparamos los modelos en un servidor de Google que creemos que no va a haber ningún problema para que accedan a ellos. Entonces, podemos hacer que compartamos la presentación y les pasamos a ellos los links directos de los modelos. ¿Aquí en el chat? Ok. Perfecto. A ver, entonces voy a compartir mi local. ¿Ahí ven mi página? Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a seguir la presentación aquí en local. Bueno, entonces, como les había mencionado. El juego de la vida, pues es un automata celular. Es un sistema dinámico discreto, compuesto de manera espacial por un conjunto de celdas homogéneas, ordenadas en una forma de retículo. Como mencioné, es bidimensional y tenemos tiempos discretos de ejecución. Es decir, en cada tiempo o cada paso se actualiza todo el sistema completamente a partir de una vecindad, una vecindad de Moore. La vecindad de Moore es tomar los elementos que están alrededor de la celda y actualizarla, dependiendo. Si dependió de las reglas, prenderla o apagarla. Entonces, vamos a tener celdas, en este caso. Celdas apagadas, que significa que hay un cero ahí, o prendidas, un uno. Entonces, lo interesante es que a partir de esto, mucha gente empezó a experimentar con los modelos. Entonces, se dio cuenta de que a partir de condiciones iniciales, ya sea de manera aleatoria, empezaban a surgir nuevas propiedades o nuevos elementos. Y empezaron a ver si eran elementos donde quedaban fijos en el tiempo, o eran periódicos, o incluso que se trasladaban. Entonces, vamos a ver aquí a qué me refiero. El modelo en sí es una retícula homogénea de n por n celdas, donde usualmente n es igual a 100. Se consideran fronteras periódicas o cerradas. Eso quiere decir, si tiene fronteras periódicas, quiere decir que los extremos están conectados con los demás. Es decir, esta línea, aquí, está conectada con esta. Entonces, si las uno, me forma un tipo de cilindro, me forma un cilindro. Ahora, imagínense que el cilindro lo conectan con sus fronteras, de arriba y de abajo. Entonces, ¿qué tienen? Pues tienen un tipo de toro, un tipo de dona, digamos. Entonces, ahí es donde se ejecuta el modelo, en esa topología. En ese sentido, tenemos esta retícula con una condición inicial aleatoria. Es decir, prendo y apago celdas de manera aleatoria sin ningún patrón definido. Y lo que se hace a continuación es definir las reglas. Las reglas de interacción. Tengo las reglas de nace. Es decir, si yo estoy aquí en la celda, aquí donde está la flechita, digamos, estoy parado. Entonces, lo que hago es medir mi entorno. Y alrededor de mí solamente tengo, en este momento, tres celdas prendidas. Y la regla uno dice, nace. Si la celda está apagada y tiene exactamente tres vecinos vivos alrededor, entonces la celda se prende. O sea, nace. Entonces, en el siguiente tiempo tendría esa celda prendida. Ahora, muere. Esa es la otra regla. Cambio el estado prendido por apagado. Si sucede cualquiera de estos dos casos. Si la celda tiene un solo vecino, muere por aislamiento. O si la celda tiene más de tres vecinos, muere por sobrepoblación. Y ese es el caso, el aislamiento. En el siguiente tiempo, pues muere. Porque nada más tiene un vecino. El otro caso es este. Está muy sobrepoblado a su alrededor. Entonces, en el momento siguiente, muere. ¿Ok? Y la celda de vive o sobrevive es que se mantiene igual la estructura. Si tiene dos o tres vecinos vivos a su alrededor, entonces permanece viva. Aquí no cambia la estructura. Entonces, lo que se hace en el modelo es recorrer cada una de las celdas. Y ir viendo a qué caso pertenece. Si nace, si muere o si sobrevive. Una vez terminando toda la actualización, a eso le vamos a llamar el tiempo uno. Volvemos a hacer lo mismo. Ahora para el tiempo dos y así sucesivamente. Si nosotros, digamos, vamos dibujando cada una de las ridículas, lo que obtenemos es un tipo de animación. Donde se ven los patrones, cómo van surgiendo o qué es lo que sucede. Entonces, vamos a explorar algunas cosas. Bueno, entonces tenemos aquí la interfaz del modelo. Tenemos dos botones. El botón Setup y el botón Go. Y tenemos definido ya un espacio. Tenemos varios componentes que vamos a estar estudiando a lo largo de la sesión. Tenemos botones, gráficas, la vista de agentes o del entorno. Y tenemos seleccionadores o sliders. Aquí en este caso, densidad 30 es un slider que me mueve cuántas celdas prendo o apago. ¿Cómo? De manera aleatoria. Aquí está. Una condición aleatoria. O podría cargar o precargar una condición ya predeterminada. Eso lo vamos a ver a continuación. Lo primero que vamos a hacer es poner una densidad de 30% de celdas prendidas distribuidas aleatoriamente en el espacio. El modelo tiene 15 condiciones iniciales ya precargadas. Y entonces, pues, vamos a ejecutarlo, ¿no? ¿Siguen viendo mi presentación o ya ven el modelo? El modelo. El modelo. Perfecto. Entonces, bueno, esto en lo que vemos que se restablezca es lo que van a experimentar y los errores que van a poder hacer. Vamos a establecer esta densidad en un 30%. Y aquí tenemos diferentes condiciones iniciales. Vamos a iniciar con una aleatoria. Le doy setup. Entonces, ahí tengo el 30% de celdas prendidas con una distribución aleatoria. Y acá abajo está mi gráfica. Abajo tengo el tiempo. Y arriba la cantidad de celdas que están prendidas. Entonces, le doy go. Y que observan. En un primer momento, tenemos dos vistas. La de agentes, que se ve cómo se van formando algunos patrones. Voy a pararlo un poco. Surgen esas estructuras. Que son bloques. ¿Se los conoce? Estas estructuras de cuatro celdas. Pero también tengo estas, que son de tres celdas, pero que conmutan en dos estados. Son estructuras periódicas. Y de pronto tengo otras que, bueno, son como irregulares o inestables. Las cuales se van todavía interactuando, pero no se ve ninguna figura, ¿no? O forma final. Empezamos con una cierta densidad. Y vemos que va bajando. Va bajando el número de celdas prendidas. O de celdas vivas. Pero eso no implica que se vaya extendiendo la dinámica. Más bien lo que implica es que se está reorganizando, ¿no? Y van surgiendo nueva información. Es decir, todo lo que ven es a partir de interacciones locales. Pero ya de manera global se pueden ver distintos patrones. Vamos a continuar la simulación. Y creo que ubiquen algunas estructuras que surgen, que son las que se van trasladando. ¿Ya vieron esta? Bueno, ahí se destruyó. Pues cuando empezaron a hacer los primeros experimentos, se dieron cuenta que pues aún con condiciones iniciales aleatorias, sin ningún orden específico, surgían nuevas formas. Formas que no están codificadas en las reglas, en las reglas de interacción. Entonces eso le mencionaban o lo mencionan como una propiedad emergente, ¿no? Y entonces hicieron la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos generar estas estructuras que se trasladan en el tiempo y en el espacio? Por ejemplo, esta. Esta que va caminando es como un bichito, ¿no? Que surge. Entonces, ¿cómo podemos hacer que surjan? Pues empezaron a explorar y crearon algo que se llama pistola de gliders. Este bichito que camina se le conoce como planeador o glider. Entonces se dedicaron a buscar una estructura que las pudiera generar. Pero ya de manera automática, ¿no? Entonces, cargamos pistola de gliders, set up. En este caso, el componente de densidad pues ya queda deshabilitado porque solamente este funciona con aleatorias. Y este patrón que ven aquí es un generador, un generador de gliders. Vamos a darle. Entonces, recuerden que estamos en una estructura tipo toro. imagínense que están corriendo todo esto en una dona donde no tiene fronteras. Y lo que observamos en la gráfica de vivas pues es un crecimiento de celdas vivas pero con una estructura periódica. Entonces, recuerden que están en un toro. Entonces, en algún momento pues va a llenar esta superficie. ¿Y qué pasará cuando un glider choque con la pistola? ¿Alguna idea? tiende al caos tiende al caos se destruye. ¿Sí? Creo que el concepto más correcto sería colapso, ¿no? En este caso. Pues, se colapsa a nivel de estructura, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver ahorita cuando llegue el glider. ¿Sí? Y bueno, el número de celdas pues sigue creciendo a proporción y yo creo que con esto pues ya va a destruir ahí la estructura. Entonces, la gente se puso a buscar qué tipos de patrones tenían comportamientos interesantes, ¿no? Y han encontrado un sinfín de patrones, incluso hay una wiki dedicada al juego de la vida donde hay más de 1300 patrones, me parece. Y hay unas referencias en la página, está la página para que la puedan visitar. Y han creado estructuras pues bastante sorprendentes. Por ejemplo, este generador de naves que por supuesto pues aquí va a chocar con su misma estructura y la va a destruir, ¿no? O esta estructura periódica y podemos ver en la gráfica de vivas su comportamiento. Entonces, cuando se restablezca la página, los invitamos a que experimenten con el juego de la vida. ok. Entonces, vamos a pasar al documento. Confirmando, ¿ven todos mi navegador? Sí, ya se puede la comunicación. Sí, sí se ve. Así es. Muy bien. Entonces, tenemos aquí algunas preguntas que ya hemos ido realizando. Ejecuta el sistema con una condición inicial aleatoria con densidad de 30%. Es algo que ya hicimos. ¿Qué patrones surgen en el sistema? ¿Observas algún tipo de patrón o comportamiento diferente de algo aleatorio? Pues vimos que sí, hay estructuras estables, hay periódicas y este planeador que se traslada en el espacio. En contraste, esa estructura que camina, claro, se llama glider. Entonces probamos la pistola de gliders. ¿Cada cuánto tiempo se genera un glider? Como es una estructura periódica, cada cuatro tiempos surge un nuevo glider. Ese es el periodo de la pistola. Bueno, faltó probar la cohesión inicial pi, órbita al P168. ¿Qué tipo de dinámica exhibe? ¿Aleatoria periódica o caótica? Y bueno, esta pregunta, ¿se puede encontrar un algoritmo con el cual podamos predecir el tipo de evolución de un patrón dado? Es decir, la gente se investiga el tipo de cohesión inicial para poder ver algún patrón si es periódico o si no es periódico o qué características puede tener. Pero esta pregunta se refiere a si podríamos predecir dada una condición inicial o sea, el arranque del sistema hacia dónde va a tender. ¿Podríamos hacer eso? ¿Podría existir ese algoritmo? Me gustaría ver aquí algunas preguntas. Bueno, la respuesta es que no. No podemos. Tenemos que evolucionar el sistema para saber a dónde tiende. ¿Qué patrones van a surgir? ¿Qué comportamientos? Y entonces de ahí vemos las reflexiones finales. Primero que el juego de John Conway es un ícono en los modelos y simulaciones computacionales basados en autómatas celulares. Ha sido muy estudiado incluso hay libros donde analizan todo este sistema de manera muy detallada. ¿Y por qué el interés? ¿Por qué tiene propiedades de cómputo universal? ¿Y qué significa eso? que es equivalente a una máquina de Turing. Las máquinas de Turing implementan algoritmos, pero el que sea universal quiere decir que podamos instanciar esta máquina con una entrada adecuada para poder realizar cualquier proceso algorítmico. A eso se refiere a que tiene propiedades de cómputo universal. es muy interesante si ustedes tienen el input adecuado la condición inicial adecuada les puede generar cualquier proceso algorítmico en teoría. y bueno los invitamos a que busquen más patrones aquí en el Conway Live en la wiki donde van a ver como más de 1360 patrones ya reportados. y aquí en la bibliografía tienen los que estén interesados pueden buscar este paper de Durant y Roca sobre la universalidad del juego de la vida y la publicación original de Martin Garner donde pues muestra el juego de la vida por primera vez. Entonces bueno son documentos muy interesantes que pueden explorar. Entonces no sé si pasamos al siguiente o preguntamos una pregunta.